La actriz y modelo francesa Andrie Tutu sostuvo que le gustan y admira a las personas que viven su propia vida como quieren y que no se preocupan por cómo los demás las juzgan, tal es el caso de la pintora y poetisa mexicana Frida Kahlo. Y es que reconoció que al igual que Kahlo, a ella le gusta mucho liberarse de las reglas del sistema y conservar su libertad. Además de celebrar los 15 años de la cinta Amélie de Jean-Pierre Dounet, la actriz nacida en Bémont en la región de Auvergne, Francia, presentó en el Festival de Morelia la película Leodicee de Jérôme Salé en una función especial donde además develó una butaca con su nombre. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.